Pero bueno, ¿qué tal coleccionista? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a abrir bastantes ETBs de Obsidian Flame Ya abrí un par de ETBs y hoy vamos a abrir tres, si no habéis visto el otro vídeo todavía os recomiendo que lo veáis Importante chicos, este es un vídeo colaborativo con el Pokéclan Como ya sabéis, de vez en cuando hacemos vídeos conjuntos, que todos subimos el mismo día a la misma hora un vídeo como este, abriendo una ETB En mi caso voy a abrir tres, vais a tener todos los canales de todos los miembros del Pokéclan en la descripción Para que os paséis por ahí, a ver que suerte han tenido ellos, evidentemente esto lo hacemos para colaborar y que nos conozcamos todos entre nosotros Así que bueno, espero que os paséis por allí y si venís aquí a mi canal por primera vez, pues bienvenidos Todavía podéis participar en el sorteo que tenemos activo por el especial 10.000 La forma de participar en el sorteo de una ETB a elección es simplemente estar suscrito, reventar el like y ponerme un comentario Importante los tres requisitos porque se revisará, creo que solo quedan tres vídeos ya para participar y haremos el sorteo Vamos a comenzar con las ETBs, las tengo por aquí como veis, una, dos y tres Las vamos a apartar y las vamos a ir abriendo una a una ¿Qué buscamos? Charizard La verdad que esta colección para mí se ha quedado un poquito floja en el sentido de que no tiene muchas cartas O sea, tiene muchas cartas normales, pero lo que es la sección de alternativas y tal, solo tiene 12 alternativas sin textura Y 6 alternativas texturizadas Es muy poca cantidad comparado con Paldea Volved y con Escarlata y Púrpura En Escarlata fueron 20 y pico, 24 creo, de alternativas normales Luego en Paldea fueron 36, si no me equivoco, y aquí han sido solo 12 ¿Por qué pasa esto? Porque las colecciones salen originalmente en Japón Lo que hicieron con Scarlet & Violet fue unir dos colecciones japonesas en una colección que fue Scarlet & Violet Allí fue una Scarlet y la otra Violet Y por eso salieron 24 alternativas Luego en Paldea juntaron 3 colecciones japonesas Y por eso en vez de 24 salieron 36 Fijaos que son múltiplos Obsidian Flames ha sido sacado solo de una colección japonesa Entonces de cada colección japonesa hay 12 alternativas Por eso esta tiene 12, esta 24 porque son 2 Y esta 36 porque son 3 La primera que voy a abrir es para mi amigo Alvarito ¿Vale? Que Alvarito ya sabéis que es épico en el canal, miembro del canal Muchas veces le abrimos cajitas y tal Esta primera debes para él y las dos siguientes para mí Sí que tiene un montón de cartas normales Porque han metido aquí un montón de mazos en esta colección para hacerla un poquito más completa Y hay un montón de cartas EX Que por cierto me salió la mejor a mí en el vídeo anterior Con todas las que hay me salió la mejor Y luego de alternativas como veis pues el Nine Times me parece la mejor Estas 3 de aquí están las 3 guapísimas Y bueno hay algunas que están bien pero como veis la colección no es muy grande Lo mejor que podemos conseguir sería este Charizard Este otro Charizard El Charizard de oro Y luego pues ya pues alguna otra alternativa Fular lo que sea Ya sabéis que las CTB son muy random Entonces bueno no sabemos que se puede conseguir El Tyrannitar está guapísimo también Bueno simplemente vamos a abrir a ver que nos sale Tengo preparado también para subir próximamente un vídeo de Brilliant Star Que vi en el vídeo anterior que os gustó un montón O sea fue un opening increíble Hicimos un opening que es que salía todo En ese vídeo cada vez que abría una caja más salía mejor todavía Pues ese mismo día seguí abriendo cajas Y ese vídeo es el que me queda por subir Pues vais a flipar porque fueron todavía mejores CTBs las que abrí después O sea no tiene ningún sentido lo que pasó ese día ¿Vale? Hostia que descentrada Alvarito Madre mía Menudo Descentrin el pobre Charmander O sea por lo demás está bastante bien pero está muy descentrado ¿Eh? Aquí tenemos las funditas de Charmander Aquí tenemos energías Aquí tenemos por si... Bueno por si alguien no lo ha visto ¿No? Aunque ya subí un vídeo Pero bueno aquí tenéis un poco los separadores Aquí tenéis los dados y los estés Y luego bueno lo que nos interesa ¿No? Que son los sobres que deberían ser nueve Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve Correcto Vamos Alvarito a ver que te podemos conseguir Y luego vamos con las dos mías Ah por cierto lo primero que voy a abrir Este sobre de Digimon Que se las he comprado me lo ha enviado Pues sin más vamos a abrirlo No he abierto un sobre de Digimon en mi vida No sé que hay aquí Creo que es como una carta promo o algo así Si es que lo puedo abrir porque esto está muy duro ¿Eh? Ahora A ver que lleva Digimon Ojo que lo he sacado del revés y todo Bueno Prereglase Bueno, bueno, bueno Esto Sinceramente no tengo ni idea de si esto tiene algún valor o no Así que lo que vamos a hacer es que lo dejaré guardado y ya está Vamos allá Alvarito Mucha suerte tío A ver si te podemos sacar algo guay guay Ya tenemos preparadas las funditas y todo Aquí Vamos a dar el código para vosotros siempre Ahí está Y pasamos directamente Uy que se me cae la energía Uy he visto algo brillar ¿Eh? He visto algo brillar No sé si Será una hola normal o O qué Pero he visto algo brillar ¿Eh? Todo de mí que chula está Era una normal Primer sobre agua Qué guapa está la ultra premium de Charizard De verdad También tengo un vídeo más grabado de Chrome Zenith Chicos De momento de lo que tengo grabado actualmente Que os puedo decir de próximos vídeos Son un próximo gradeo Un vídeo de Chrome Zenith Que será el último de todos de Chrome Zenith Básicamente Y un vídeo de Brilliant Star También ¿Ok? A ver que no sale por aquí Vamos Alvarito Vamos Un Entei Qué guapo está el Entei No es lo que buscamos Pero está muy chulo Mira este Entei Qué guapa está esta carta Mola mucho Seguimos Tercer sobre Alvarito Ya toca hit A ver qué le sale A ver esta vez Cómo le sale Vamos a quitar ya la energía Y pasamos Mira lo que voy a ver qué guapo Balto y Flamigo Rime Ojo Pidgey Y Ojo Bueno Una EX No está mal No está mal Vamos sumando No es una EX que a mí me encante La verdad Es una EX normalita Los brillos molan mucho No sé si han mejorado con los brillos O igual es por la luz O no lo sé Pero le he visto mucho brillos Parece un poco como las japonesas ¿No? Ojalá Ojalá traigan la calidad japonesa A las cartas de Occidente Porque hay una diferencia Que es terrible La diferencia de calidad Ahí tenéis el código Y vamos allá Pumpeji Litwitch Jungos Kangaskan Qué guapo tío La bra Wow Me encanta este arte Me gusta mucho tío Scythor también Este arte guapísimo Me gusta mucho Ojo Mira La misma en full art Aquí tenemos la misma Pero en full art Bueno Tenemos una EX Y una full art El Pokémon No es el mejor del mundo Pero está guay Aquí tenemos Un poquito Que se ve como Que son hojas ¿No? La textura La textura son como Como hojas Está guay Bueno Está bien Fallo de impresión chicos Estos puntos blancos Fallo de impresión De locos tío Es increíble Lo de la calidad De Pokémon Bueno Ya llevamos dos hits Y quedan bastantes sobres A ver Esto no tiene Esto no tiene Versión alternativa Ya tenemos que cambiar De Pokémon eh Por favor Dame otro Pokémon tío Que este no No es uno que me haga mucho Tilín Y yo creo que A nadie prácticamente Vamos ahí Comenzamos con un Lechón Fongus Vamos Litwitch Dame algo Oh Charmeleon Que guapa esta carta Dame cositas Bellyball Ojo Alternativa del Arbitar Ojo Tres hits ya Una X Una alternativa Y una Fular Y de última Tenemos un Scythor holográfico Bastante guapa también Está guay Y este El arte No es que me super encante Pero bueno Está aceptable Quedan muchos sobres Alvarito Y ya llevamos tres hits Nada mal esta cajita Os recuerdo que esta cajita No es para mí Es para Alvarito Y de momento Le está saliendo Le está saliendo Bien Vale Vamos allá Siguiente sobre Mira un Charmander Ay que bonita esa carta Ahí tenéis el código Que bonita esta carta Me encantan los artes Uy el Rani también Son bonitos los artes El Rock Raph Unsho Pupitar A ver si sacamos algo más Que bonito el Bulpix Unsho Si Nada Toxtricity Uy costaba de entenderla Aquí está la cabeza Es un poco rara esta imagen La verdad Ya llevábamos bastantes sobres Triunfando Ya tocaba fallar uno Pues chicos Tres hits Es la media De una ETV Y de momento Ya lo tenemos Y además Una es alternativa Y otra es full up O sea que nada mal Porque hay tantas EX Que lo normal es que te salgan EX Pero Pero está saliendo muy bien La apertura A ver si mejora todavía más Sacar cuatro hits Sería Aguad Mira el vídeo Qué guapo Dragonite Vamos No Sarpedo Y Darkrai Holográfico Volvemos a fallar la bala Nos quedan dos sobres Nos quedan dos sobres Para pegar un buen balazo Vamos ahí con eso Y nada chicos Muchísimas gracias por todo el apoyo En los vídeos De verdad Se agradece un montón Toda la cantidad de comentarios Que me ponéis Me alegro mucho De que os gusten los vídeos Y bueno Vamos a seguir a tope Subiendo tanto aperturas Como lo que subí el otro día De la apertura del pack sorpresa De 400 euros Una locura Que os vi que os gustó mucho Así que subiré más De ese tipo de cosas Entei Qué guapo Las rivers de Entei Tenemos bronzor Y ¡Ojo! Otra full art Ay podría haber sido un Charizard Podría haber sido un Charizard Oye pero muy bien Oye pero muy bien Tenemos dos full art Bueno esta es mejor Claro porque esta es una full art normal Pero esta es una full art Tera cristalizada O sea que esta es más Más tier Está guapa realmente Mira que guapa tío Nada mal eh Nada mal de momento Esta ETV chicos Cuatro gitardos Solo uno de los hits Es pochito Podríamos decir que es la La X Pero los otros cuatro Muy bien Si te saco algo aquí ya al varito Vamos yo es que me corono eh Te lo digo A ver que tenemos Aquí tenemos al delfincito Vamos Venga Una más Un hit más tío Un hit más y me rayo Buah este Pokémon es el que más me gusta De la generación Al Bolívar Vamos 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 Nada Vamos 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 Nada Bueno No está mal No está mal Chicos La ETV yo creo que ha salido bastante decente Pequeño repasito de hits De al varito Tenemos estas holográficas En Seizel este está bastante guay Y Greta Y Ente Y Ente y la que más me ha molado Glimora EX Tenemos a Glimora En Full A Bespiken que lo tenemos Tera cristalizado Full A Que está guapísima Yo todavía no tengo ninguna de estas Con el fondo blanco Y la verdad que me gusta mucho El arte de estas cartas Y luego tenemos una alternativa Bueno Ha estado muy bien No ha salido ningún Charizard Nada que digas Guay Increíble Pero cuatro hits Y bastante buenos Bueno ha llegado la hora De mis dos CTBs Chicos A ver que conseguimos sacar por aquí Ojalá un Charizard Si no conseguimos un Charizard Puede que abra algo más Tengo una Bosterbox Chicos Lo que no sé es si holdearla O abrirla Quiero que me digáis por los comentarios Si os gustaría que abriese más Si os gustaría que abriese la Bosterbox O directamente la guardo o la holdeo También os digo Si aquí me sale el Charizard El alternativo Dudo que me salga Vale O sea Sería increíble Pero si me sale No voy a abrir la Bosterbox Si ese Charizard me sale Hoy yo me guardo la Bosterbox 100% Vale Pero si no me sale Pues depende Ya veremos Ya veremos Aquí tenemos la promo de Charmander No está increíble centrada Pero está un poco mejor que la otra La verdad Pero tampoco está perfecta Está bien Está decente Y luego es lo mismo Vale Aquí tenemos el código Aquí deben haber nueve sobres Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve Y lo demás es lo mismo Así que nos dejamos de rollos Y vamos a abrir Vamos allá Sobre de Charizard para el final Vamos a ordenarlos Los de Charizard para el final Luego Tiranitar No Luego va Dragonite Es una señal chicos Tenemos tres de Charizard Dos de Dragonite Dos de Tiranitar Vamos a comenzar con la apertura Chicos Deseadme suerte A ver que nos sale por aquí Tengo muchas ganas de sacar ese Charizard Ese Charizard lo voy a tener sí o sí Si no me sale Lo tendré que comprar Yo creo Os digo desde ya Si no tenéis ese Charizard Y lo vais a querer No lo compréis todavía Porque ese Charizard Va a bajar bastante de precio ¿Por qué? Porque es fácil Entre comillas De conseguir comparado Con otras colecciones ¿Vale? ¡Ojo! Primer sobre alternativa De Pitjot Que chula tío Me mola No es un arte mega increíble Pero es un Pokémon Que me gusta mucho Y se ve bonito Se ve bonito Y luego tenemos A los pimientos Bueno Primer sobre bien Primer sobre cumpliendo Chicos Que bonita tío Dando señalizaciones ahí Que bonito Lo que os estaba diciendo Como solo hay seis alternativas Lo normal es que cada seis Boster box O incluso menos Salga un Charizard A no ser que hayan cambiado Ellos el ratio Del Charizard en específico Es más fácil conseguirlo Que cualquier otra alternativa En otra colección ¿Por qué? Porque si en otra colección Hay 10 o 15 o 20 alternativas Que te toque una En concreto Es más difícil Sin embargo aquí Como solo hay seis Van a haber muchas más a la venta De hecho ya hay en Car Market Que es la página que ya os enseñé Había 240 o 250 Y va a bajar de precio Va a bajar de precio No os digo que vaya a valer 20 euros Pero Va a bajar bastante de precio Ojito Segundo sobre Y segundo hit No es que me encante Pero bueno Es una X Segundo hit Dos sobres Me gusta Segundo hit Dos sobres Entonces no polvois locos Porque ahora mismo Valen más de 100 120 Vale ahora mismo Empezó por 220 Más o menos Y ahora vale 120 Y yo creo que va a bajar Por lo menos hasta 60 Y puede que incluso más ¿Vale? Simplemente por Oferta demanda Hay demasiada oferta Comparado con otras alternativas ¿No? Porque simplemente salen más Entonces yo Si fuese vosotros Y quisiera comprarla Bueno de hecho Yo lo que voy a hacer Es esperarme ¿Vale? Voy a esperar unos cuantos meses Y luego ya veremos ¿Vale? Cuando yo vea Que ya se queda atascado De bajada Pues ahí pillaré Pero no tengáis ninguna prisa Chicos A no ser que haya una locura tremenda De que todo el mundo Empiece a comprarla Como un maldito psicópata Que puede pasar Porque la carta está guapísima Pero lo normal es que tengáis Por lo menos un año De tranquilidad Donde podéis esperar A que baje de precio A un punto que os parezca bueno Y ahí podéis comprar Yo voy a esperar a que valga Que me mega encante Pero es que el otro Que es Greta Tampoco es que me mega encante ¿Vale? Entonces bueno Está bien Está Kuki La foto Está bonita Siempre entra bien Bueno pues ya tenemos Tres Una X Una alternativa Y una fular Bastante bien A ver si sacamos un hit más Sería muy 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 top Chicos Sería muy top Vamos a ver Me gustaría una fular De estas texturizadas Eh texturizadas Digo yo Una fular Eh teracristalizada Que no tengo ninguna De estas con el fondo blanco Ninguna Y mira que ha abierto De paldea Y mira que ha abierto De Escarra la púrpura Pero se me están resistiendo Ese tipo de cartas Y si la que me sale es Charizard Ya sería totalmente increíble ¿No? Vamos a ver Poppy Y la última Nada Un Claydol Mmm Bueno puede que se vengan Todos los sobrevacíos Como digo La media es que salgan Tres hits Estamos teniendo bastante suerte De que nos están saliendo rápido Primera caza 4 hits Segunda Quedan 4 sobres todavía Quedan 4 sobres todavía Yo creo que se puede venir todavía Uno más ¿Vale? Vamos allá Vamos a por él Ojalá sea un Charizard Vamos allá Está complicado O sea Aunque sea más fácil De lo normal Sigue siendo muy complicado Sacar un Charizard ¿Vale? Ahí está Y nada Tornado sobre vacío Recuerdo cuando las holográficas Eran hits Ya nada Porque todo viene holográfico Por una parte está bien Porque ya mucha gente Ni las estaba contando Las holográficas Y está bien Porque ahora las holográficas No te quitan hits Antes como las holográficas Se consideraban hits Que ahora un poco también Pero solo por Pokémon Literal Ahora es como que ya Las holográficas Pues no te quitan No te quitan hits No te quitan ese hueco del hit Así que está guay Que igual en una TV Te venían dos holográficas Y eran dos hits Ahora no Ahora te salen Te tienen que salir hits Hits ¿Vale? Ahí está Oinkolon y ¡Oh! Vamos Bueno Una X Tera cristalizada HQ 4 hits Y me quedan dos sobres Chicos Podremos sacar un quinto hit Como veis Las tera cristalizadas Si tienen textura ¿Vale? No es lo mismo Una X normal Que no tiene textura Tiene estrellitas Que una X tera cristalizada Que si tiene textura ¿Vale? No es una textura Pero si Tiene textura Está guay Oye 4 hits Bueno Están cumpliendo Las cajas de momento No me está saliendo el Charizard Pero Están cumpliendo A ver si podemos sacar Un quinto hit Un quinto hit En la ETB Sería bastante gordo Sería bastante got No sé si podrá pasar eso Aquí tenéis Y vamos allá Uno Ay no sé por qué voy a contar O sea Literalmente No sé ni qué hago Vamos allá Flamigo Vale Vamos ¡Dorada! 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 Bueno No ha sido el Charizard dorado Pero es una energía dorada Como quinto hit ¡Madre mía! ¡Quinto! Hit de la ETB De centrado No está increíble ¡Wua! ¡Cartita dorada! ¡Quinto hit de la ETB! ¡Quinto hit de la ETB! ¿Qué me pasa chicos En las manos? ¿Qué me pasa en las manos? No sé qué me está pasando chicos Manos de oro Vuelve a actuar Es que mira Ya no se me ve ni el Pit No me caben los hits ¡Guau! Podría haber sido perfectamente El Charizard dorado La probabilidad Debe ser la misma Creo yo Pero bueno Me ha salido la energía Me gusta más que Que la otra Que es como una ciudad Me gusta más la energía Las energías la verdad Que lucen bien Y sobre todo la de fuego ¿No? La de fuego mola un montón Y encima en Obsidian Flames Energía de fuego En Obsidian Flames Bueno me queda todavía Un sobre de la primera ETB Locura 5 hits Yo creo que aquí ya no va a salir nada O sea si sale aquí algo ya Me rayo mucho Porque es que ha salido No es solo que sean 5 hits Es que es una X Normal Una Tera Cristalizada Una Alternativa Una Full Art de Trainer Y una Dorada Es que han sido 5 señores hits ¿Eh? Bueno 4 señores hits Y uno normalito Si saco algo aquí chicos Yo cierro el vídeo aquí Me tiro por la ventana Nada es broma Pero no creo que salga nada aquí La verdad Y ahí está Greta holográfica Bueno 5 hitardos en la ETB Una Dorada Una Trainer Una Alter De locos Voy a empezar a poner Top Loaders Porque no lo estaba haciendo No sé por qué O sea como que mi cabeza No ha procesado los Top Loaders hoy Espera, espera, espera Esta Tiene que ir sí o sí En este Top Loader rojo Este Top Loader de Game Loader Ya sabéis que es una página Donde yo compro álbums De Top Loader y tal Y también venden Top Loader y demás Tenéis 15% de descuento Con el código FOREVER15 En la descripción del vídeo Lo tenéis toda la info Mira que guapa queda Y si queréis gradear Ya sabéis En Upgrading Tenéis el descuento también Del 15% Con el código FOREVER Es que este Pit Yoto También se merece Top Loader Son 3 de Top Loader Estas yo creo que no Pero las otras sí, eh Repasito fresco Antes de irnos a la otra ETB Chicos Tenemos por aquí Importantes Este no es muy importante La verdad Esto tampoco Pero bueno Aquí en este orden Sería el mío Este Trainer Luego el Pit Yoto Que me ha molado mucho Y la energía de oro Evidentemente es una carta de oro Carta secreta Y bueno El Charmander Importante la promo Esta promo Se va también a Top Loader Y ya tenéis la promo Guardada Que maravilla, eh Muy buena ETB Sinceramente A ver esta Yo espero 3 hits O 2 hits O ya O sea Hemos sacado En una 4 hits Y en la otra 5 hits Yo en esta espero Que ya sea normal, ¿no? Si sacamos aquí ya Más de 3 hits Pues sería una auténtica locura Porque es que es el ratio El ratio son 3 hits Y de momento Está yendo muy muy bien A ver que podemos conseguir Sacamos esto de aquí Vamos a ver como está Primero de todo Esta promo Que está Uy, esta está Bastante bien, eh Esta promo está Bastante bien, gente Nada mal, eh Nada mal Esta candidata Incluso a irse a gradear Por el centrado Y como la veo Y es una carta Que me gusta mucho La vamos a dejar aquí De momento Porque la voy a guardar En otro top loader Que es como más grande Para poder enviarla a gradear Y eso No sé si la enviaré o no Lo tengo que pensar La tengo que mirar mejor Pero bueno En la caja hay lo de siempre Y aparte Estos 9 sobres ¿Vale? Me vienen los dados fuera Literalmente la bolsa Y los dados por ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 ¿Vale? Otra vez me vienen 3 charizas, chicos Pues vamos a comenzar a abrir Deseadme suerte para esta última de TV Como os digo Si os gusta y queréis que abramos más Obsidian Decídmelo por los comentarios También decidme colecciones Que os gustaría que abriese Estoy pensando en abrir Incluso más de celebraciones Pero no sé Ya veremos Evidentemente decidme colecciones Que sean factibles ¿Vale? No me digáis base set Porque no todo el mundo Tiene dinero para eso, chicos Así que bueno Algo normal ¿Vale? De lo que sea De últimas colecciones y tal Que os gustaría que abriese más Y pues lo podemos ver ¿Vale? Vamos a ver que ¡Uy! Charmander y Charmeleon, ¿eh? En este sobre ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! Pintaba muy bonito Charmander y Charmeleon Pero no Primer sobre No tenemos kit Segundo sobre Vamos allá A ver que nos encontramos Vamos, Obsidian Dame un maldito Charifar, tío Si no me voy a enfadar mucho Vamos allá Aquí tenemos Código para vosotros Vamos allá Venga, va Veo algo brillar Veo algo brillar, chicos Veo algo brillar Es la última ¿Qué es? La trainer Guetta Bueno, bueno, bueno No está mal No está mal Los dos trainer ¡Ojo! Los dos trainer En full art Ya sabéis que, bueno Los trainer Se suelen valorar bastante Aunque No sé si esta valdrá mucho No creo que valga mucho Pero bueno Siempre está bien Que un hit Sea una full art Y aparte de una Waifu ¿Vale? Es una señorita Waifu Se viene a top loader Ojito Que bien hoy, ¿no? Que bien Falta que hagan los Charizard Pero Falta los Charizard Pero de momento Estamos yendo muy, muy bien, chicos Estoy en racha de apertura Que como me ponga Me abro la boster box aquí Madre mía Vamos allá A ver qué tenemos A ver qué podemos encontrar Código Vamos Larvitar Clefa Kangaskhan Venga, va Que bonito es el Abras Cizagón Bueno Segunda holo Esta De momento Llevamos un ratio Más normal ¿No? De 3 sobres 1 hit Es lo normal De 9 sobres 3 hits Pero bueno A ver si podemos todavía Mejorar Y traer también Al menos 4 hits En esta abertura Aunque está complicado También te puede venir 1 hit Y 2 hits Y no es ninguna broma Que he visto muchas cajas Con 1 hit Y con 2 hits Así que esperemos Que no nos pase Y que nos venga aquí Más gitarditos De momento Agua Oye, ya me ha salido Charmander, Charmeleon Y energía de fuego Falta el Charizard Gente A ver que tenemos Por aquí Ahí está Vamos allá Código para vosotros Swablu Bueno Para que leer nombres Si ya los veis Vamos allá Pidgeot Venga por favor No No Un ente y holográfico No Este ratio Está viniendo Bastante más corta Esta ETV Es normal Es normal Es normal Chicos Es que nos estaba Viendo muy cargada Te llevamos solo un hit Y nos quedan 4 sobres Eh Puede ser que esta no venga Con un hit O dos Pero bueno Es que es normal Es que la otra nos ha venido Con 5 hits Que sentido tiene esto Sabes Que sentido tiene esto Venga Vamos a ver Confiemos Si me sale un hit más Que sea un hit gordo Ya está O sea con eso Me valdría muchísimo Me da igual Al final La cantidad no es lo importante Sino la calidad Y de momento En calidad Vamos bastante bien Nos quedan los 3 sobres De Charizard 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 Atrae Charizard Atrae Charizard Por favor Necesito Esa carta De Charizard Alternativa Muy complicada Evidentemente Sacar una alternativa Y que encima sea Charizard Es muy complicado Pero Lo vamos a intentar Chicos Lo vamos a intentar Nada Uuuu Este me va a venir Me va a venir una caja Con un solo hit Chicos Puede ser eh Al menos ha sido una trainer Fular Pero hostia Sería una putada Que fuese solo un hit Me dejaría bastante chafado Aunque el total Sería la media Porque entre mis dos cajas Haría Entre mis dos cajas Haríamos 6 hits Y sería la media normal Pero vamos a intentar Sacar uno más Por lo menos Un hitito más Venga Un espeón Que bonito Un espeón No lo tenía todavía Creo eh Venga va Es algo No El mismo pit No me lo puedo creer Me sale la misma Que es esto Por favor Que es esto Igual se la cambio Alvarito por la otra Que es posible Que le guste más Tiene sentido Que le guste más Pitjot Que la que le ha salido a él Que la que le ha salido a él ¿Cuál ha sido? Ni me acuerdo ahora mismo Pero sé que le ha salido Una alternativa ¿O han sido dos Fular? No lo sé Pero por alguna Se la podré cambiar Seguramente Vale Ok chicos Último sobre De hoy Espero que os haya gustado El vídeo De verdad Que si es así Que lo apoyéis Si saco un tercer hit Aquí sería mega increíble Pero está complicado Chicos Vamos allá Muchas gracias por todo el apoyo De verdad Seguiremos allá a tope Mira el Ninetales Que guapo Dame un Ninetales Vamos 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 Nada Y nada Chicos Bueno Dos hits En esta caja Es poquito Pero lo importante Y lo bueno Es que han sido dos hits buenos No han sido X Ni nada Sino que ha sido Una alternativa Y una Fular Así que dentro De que han sido dos hits La caja Ha sido bastante decente Prefiero que me salga esto A que me salgan 4X La verdad Así que bueno Está bien La media de hit al final Han sido 5 o 6 7 O sea que ha sido Una media positiva Y han sido muy buenas cartas Con carta dorada Un montón de alternativas Un montón de trainers Literalmente Si recopilamos Todo lo que me ha salido Es que me han salido Cartas muy buenas Me han salido cartas Muy buenas Tenemos aquí Las dos trainers Lo único que es Lástima que se me ha repetido El vídeo Pero bueno Que es que como no hay muchas Es normal que se repita Pero tenemos las dos trainers Que hay en la colección Tenemos dos Pidgeot Y una de oro O sea que está Creo que está bastante bien Decidme vosotros Que os ha parecido Antes de irme Casi se me olvida Pasad por la descripción Tenéis los vídeos De cada miembro del Pokeclan Un saludo ¿Verdad? TIPO